La Alcaldía de Pereira, a través de la Secretaría de Gobierno, luego de un fallo de la inspectora de policía, logró la recuperación de un lote de 26.800 metros cuadrados de propiedad del municipio que se encontraba en manos de particulares. Seguimos recuperando los predios, espacio público, que están en manos de los particulares. En las últimas horas recuperamos 26.800 metros cuadrados que estaban en cabeza de unas personas que tenían allí un parqueadero. Según el secretario de Gobierno de Pereira, al momento de la diligencia, en el lugar se encontraban cerca de 30 volquetas, un contenedor que funcionaba como oficina y varias construcciones en Guadua.